Me contaron que el arroz con pollo tiene para vos una historia. El pollo. El pollo tiene una historia, las patitas de pollo. Sí. A mí me gustan mucho las patitas y nada, porque es un corte que, bueno, en China se come mucho. Sí. Y cuando nosotros llegamos a Argentina, teníamos muy poca plata y... ¡Ay, me voy a poner a llorar! ¡Se va a tomar las hormonas! ¡Pero contanos, contanos! Y me acuerdo que hacía mucho tiempo nos comíamos carne y yo fui a la cantina, al colegio, porque en ese momento, bueno, los colegios estatales te subvencionan para comer y me sirvieron una patita, lo comí rápido, porque hace mucho que no comía, y me dieron otro. Y me lo guardé una servilleta y me lo llevé a mi casa para mi mamá, que hace mucho que tampoco comía. Entonces, nada. Cada vez que ahora como las patitas de pollo, pienso en eso, pienso en esa niña y pienso en el país, todas las oportunidades que nos dieron a nosotros. Porque a veces ven al chino del súper, del barrio, pero ese chino la está remando. O sea, nosotros viajamos 45 horas para el navío, para llegar acá. Y acá nos dio todo. Y estamos muy agradecidos. Y bueno, cada día que yo como las patitas pienso en eso. Y también me dice, bueno, nada está ganado. Tenés que esforzar, esforzar, esforzar más. La legislatura porteña le dio un premio a Karina. Ay, mi amor. No la puedo abrazar, me quiero morir. Ahí tengo las hormonas por el... Ay, bueno. Karina se ganó un premio. ¿Sabés qué es lo lindo? Que tenés mucha alegría, Karina. Gracias. Tenés mucha alegría y la gente del otro lado lo reagradece. Así que me encanta que estés acá con nosotros. Bueno, gracias. De verdad. Bueno, vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Arroz con pollo. Vamos a cocinar. Ay, lloramos todos, lloramos todos. Bueno, vamos a cocinar entonces arroz con pollo. Arroz con pollo. Entonces, primero sellamos el pollo. Como siempre digo, hay que dorar el pollo para que el sabor se concentre bien. Sí. Así que una vez que está bien doradito, la vamos a sacar. Muy bien. ¿Dónde lo haces para? ¿Lo haces en una cacerolita? En una cacerola. ¿Lo dorás ahí? ¿Con qué lo dorás? Un poquito de aceite. Un poquito porque ponemos con piel. Ah, ok. Entonces, tiene también la grasa natural, el pollo. Claro. Después, cuando comes, le puedes sacar la piel, ¿no? Sí, 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 sí. La realidad es que, a ver, hoy en día consumimos mucha carne, pero la realidad es que en la antigüedad, o sea, antes no se consumía tanto. Por eso la gente comía con piel. El tema, o sea, porque era un pollo compartido toda la... Claro. Tres comidas. No, hay mucha gente que yo conozco que come con piel y... Sí. No voy a dar nombres. Yo tengo mucha gente que cocina y que come con piel. Sí. Con piel, con el pelo, con todo. No le sacan la piel. No le sacan la piel. Bueno, le vamos a poner, aprovechando que el aceite está caliente, le ponemos ajo. Sí. Hoy no chapamos. Hoy no chapamos. Sí, así bien. Me encanta el ajo. El ajo crudo es buenísimo. ¿Qué pasa con el ajo? A ver, ¿qué nos vas a cortar? El ajo no, no. ¿No te pasa nada con el ajo? No puedo contar nada porque me van a llevar de acá y de hecho me voy a Ezeiza. No. Yo quiero saber el ajo, si hace algo el ajo. Algo debe tener. No, el ajo es muy bueno para todo lo que es microbiota, todo lo de intestino. Para la sangre. Para la sangre, dicen también. Pero para, pero no te genera nada. Nada raro. Nada raro. No, nada raro.